Hola, estimados amigos, muy cordialmente los saluda Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy Asociados y reiteramos nuestra invitación para que se suscriban a nuestro canal, hagan clic para compartir la información porque es importante que seamos partícipes y coadyuvemos a que estos temas lo conozcan más personas y así nos beneficiamos todos. Las compras en el impuesto sobre la renta y en el impuesto al valor agregado. Estos dos rubros es importante explicar que no deben necesariamente coincidir o como llamamos en contabilidad cuadrar las compras en el IVA y que coincidan con en las compras en el régimen del impuesto sobre la renta. Estos son por situaciones de regulación, principalmente en la ley del impuesto al valor agregado. En la ley del impuesto al valor agregado, si ustedes se recuerdan, se manejan principalmente dos rubros de egresos y servicios. En el régimen del IVA se incluyen las compras de mercancías y materias primas y además todas las demás compras, por ejemplo, papelería y útiles, maquinaria y equipo, engrapadoras, cualquier compra, cualquier compra en el rubro del IVA se incluye el 100% de todas las compras sin discriminar si es para costo de ventas o costo de producción porque el régimen del IVA no tiene ese propósito sino el régimen del IVA su propósito es separar las compras de los servicios adquiridos. Ese es el propósito. El otro asunto es y para tener mayor comprensión es que en el régimen del impuesto sobre la renta sí y cuando digo sí es enfatizando que sí debe de identificarse las compras desde el punto de vista de la técnica contable y de las exigencias fiscales las compras como tales el nombre de compras como tales se deben de referir y relacionar con las compras de mercaderías que sirvan para su comercialización y que obviamente su inventario determinan el valor del costo de ventas entre otros rubros determinan el valor de las materias primas pues pueden haber compras de materias primas y compras de producto terminado allí en el rubro del impuesto sobre la renta las compras sólo se clasifican como tales las que intervienen en el costo de venta y o en el costo por producción según sea el caso de tal manera si seguimos en la línea de esta de esta plática en el impuesto al valor agregado nos va a reportar un valor de compras mayor en el mismo ejercicio que el valor de las compras en el impuesto sobre la renta ¿por qué razón? por lo que dijimos que en el IVA las compras es el total de las compras sin distinguir si es para materia prima si es para producto terminado o mejor dicho si es para comercialización etcétera ahí va todo el 100% de lo que es compra de bienes mientras que en el impuesto sobre la renta sólo es lo referido a las compras que estén vinculadas para producir los productos valga la redundancia del contribuyente o para comercializar su venta consecuentemente el valor total de la compra en el impuesto sobre la renta contra el valor total en el régimen del IVA no va a coincidir posiblemente amigos en alguna fiscalización de la administración tributaria pregunte ¿por qué no coincida el valor total de compras del IVA con el valor de las compras en el impuesto de la renta? amigos no tienen por qué coincidir por las explicaciones que hemos dado es decir para ello si es necesario tener la integración correspondiente donde demuestre las compras en el IVA es más ¿por qué? porque tengo compra de papelera y útiles compra de útiles de oficina compra de mobiliario compra de esto y aquello que no son compras para comercializarse sino que son compras para consumo de la compañía y del contribuyente y en el caso del impuesto sobre la renta si es para determinar el costo de ventas esas son las diferencias para que lo tengamos claro y no nos preocupemos si el rubro de compras no cuadra con el IVA no tiene por qué coincidir además es prohibida la aplicación analógica que es lo que dice el código tributario para que lo tengamos bien comprendido y así tengamos la explicación ante algún requerimiento del cuestionamiento del por qué no coinciden esos dos rubros